Entre nerviosismo y entusiasmo, adultos mayores acudieron al Hospital Comunitario de Comfort para recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Desde las 7 de la mañana de este lunes, personas mayores de 60 años acompañados de un familiar comenzaron a formarse afuera del hospital comunitario y así poder recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Entrevistados algunos de los asistentes coincidieron en que estaban nerviosos por la posible reacción que tengan con la vacuna, pero estaban entusiasmados porque con la aplicación de esta primera dosis es un paso a evitar contagios. Señalaron que les fue entregado un papel donde se muestra que le fue aplicada la primera dosis de la vacuna y estarán en espera de que les avisen para la segunda aplicación. Aunque se proyectaba que el arranque de la vacuna comenzara a las 8 de la mañana, por cuestiones de registro su aplicación inició pasada a las 9 de la mañana. La enfermera encargada de vacunar a los adultos mayores les mencionaba las posibles reacciones que tendrían tras la aplicación, como es dolor de brazo y enrojecimiento de este. También les pidió estar 30 minutos en la sala de espera para descartar alguna reacción mayor y que en caso de sentirse mal, lo hicieran saber a los trabajadores de salud que ahí se encontraban. María Elena Palma Maldonado, de 64 años de edad, fue la primera comunforense en aplicarse la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Esperó 30 minutos en la sala de espera del hospital para descartar cualquier reacción. En entrevista dijo sentirse bien y tranquila. ¿Cómo se siente después de esta vacuna? Me siento pues bien. Ahora sí que pues ya con la, más que nada con la esperanza de que pues ya con esto ya me voy a, pues ya me estoy protegiendo un poco más sobre la enfermedad esta tan fea que hay. Previo a esta vacuna, ayer, el día de hoy todavía. ¿Sentía usted nerviosismo? ¿Tenía alguna preocupación por aplicarla? Sí, porque yo decía, bueno, pues ¿cuándo, verdad? Porque pues ahorita con todo lo que estamos viviendo, pues era para mí una, pues no sé, era un miedo a que pudiera yo pues enfermarme de eso, ¿verdad? Y ahorita pues ya me siento más tranquila porque bueno, pues yo creo que ya con esto, pues ya se está desapareciendo un poco mi temor. Señaló que desde hace poco más de un mes, con apoyo de su hija, se registró en la Plataforma Federal para recibir la vacuna contra COVID-19. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, May García.